Vamos con las polémicas, las jugadas más importantes de este partido como para poder analizar. Vamos a ver las tres de Badox juntas. Esta yo entiendo, la vi varias veces, entiendo que no hay falta, ni siquiera falta, eh. Llega la pelota antes. Ese no, no, no es de la Riera. Es de la Riera que reclama una roja. Desde el banco de Wander lo que se pide en esta incidencia es roja. Llega tranquilo antes. Entiendo la protesta del húngaro en esta. Después va a venir la segunda falta del húngaro. ¿Qué pide Wander saca? Segunda amarilla. No era para amonestación. No la veo tampoco como tarjeta. Era la segunda que ya funcionaba Cristian Ferreira, el mediocampista de Tenguera. Y vamos a ir ahora con la otra, con la jugada tal vez más clara de todas. Es un muy buen movimiento de Lore con el aposo de Berlio. Es un gran partido de Berlio. Badox acá le pisa el empeine. Ahí está el piso todo. Aparte hasta se da cuenta Bado que sería que le abre los brazos como diciendo yo no lo toqué y ya intuía que podía terminarse el partido. Él mismo creía que se iba en eso. Sí. Vamos con más polémicas de este 2 a 0. Este es otro error. Esta es una jugada de roja directa. Tenía amarilla. En una pelota dividida levanta la pierna. Suela además. La suela golpea contra la pierna del jugador Pastore. Eso digo. Entiendo la bronca, a veces la impotencia que genera un resultado. Entiendo que Pablo Forlán podía estar molesto con lo que estaba viendo. Pero este partido, criticarle algo a los árbitros, suena absurdo. Absurdo. Entiendo la bronca, a veces la inseguridad está molesta. En un ratón. Está un ratón. Entiendo la bronca. Otra. En un ratón.